Hola, hoy te traigo una tarta de queso con base de galletas y es que me ha salido un paquete de galletas con un montón de galletas rotas que quiero aprovechar Voy a hacer una base con las galletas y la mantequilla y para la tarta usaré nata o crema de leche usaré también queso philadelphia, leche, azúcar, gelatina en polvo que puedes sustituir por hojas de gelatina la cantidad que voy a usar es la cantidad para cuajar un litro de líquido un poco de esencia de vainilla y también voy a usar unas frutas variadas para decorar te recuerdo que tienes todas las cantidades escritas tanto abajo en la descripción como al final del vídeo Empiezo hidratando la gelatina y lo haré con un poco de agua que no te he indicado en los ingredientes Para preparar la base hay que derretir la mantequilla un minutito en el microondas Voy a picar estas galletas en la picadora pero podrías usar si lo prefieres una bolsita de plástico y aplastarlas con un rodillo Y ahora que tengo todas las galletas picadas le añado la mantequilla que acabo de derretir Hay que mezclar hasta que se queden todas las galletas empapadas Para hacer la tarta voy a usar este molde que tiene 22 centímetros de diámetro por 6 centímetros de profundidad Coloco un papel de horno en la base y recorto los sobrantes Y ahora como ves ya tengo el molde listo para preparar la tarta Y ahora hay que cubrir la base de este molde Hay que aplastar bien las galletas y tener especial cuidado en los bordes para que luego no se nos pueda escapar el líquido Voy a guardar esta base en la nevera y mientras endurece la mantequilla preparo la tarta de queso Se calienta la leche al fuego Le añado el queso crema Y cuando el queso esté ya fundido se le añade la gelatina que hemos hidratado al principio Y ahora que ya se ha disuelto ya se puede retirar del fuego Coloco en la nata crema de leche o crema para batir en un bol Y ahora la voy a montar Cuando la tengo a mitad de montar le añado el azúcar Y la vainilla Para que se te monte mejor la nata La nata tiene que estar bien fría Y tiene que tener al menos un 35% de materia grasa Cuando veas que la nata dibuja trazos es que ya está montada Así que ya la tenemos lista Ahora la crema de queso ya está bastante templada Pero aún así prefiero enfriarla con un poquito de nata Y a medida que se va integrando se le va añadiendo más hasta terminar con toda la nata Como aquí ya no me cabe lo voy a pasar al recipiente grande Y ahora que tengo ya una crema homogénea la voy a verter sobre la base que ya ha endurecido Para no romper la base lo mejor es ayudarse de una cuchara Y antes de guardarla en el frigorífico la cubro con un film de cocina Lo mejor es enfriarla durante toda la noche Pero con 5 o 6 horas será suficiente He tenido la tarta enfriando durante 8 horas Ahora le retiro ya el film Como me ha caído alguna gotita la voy a secar Y antes de desmoldarla la voy a adornar Marco el borde para desmoldarla Pero antes de desmoldarla prefiero decorarla La voy a decorar con fruta fresca Después del kiwi le pongo un poco de melocotón laminado Unas fresas también laminadas Unas rodajitas de plátano Y la tarta ya está lista Y ahora la voy a desmoldar Antes de desmoldarla voy a hacerle un pequeño gesto desde la base Para despegar bien todos los bordes ¿Ves? Así será más difícil que se rompa Y con mucho cuidado Se retira el molde La voy a pasar a un plato Y para que me resulte más sencillo Me ayudaré con el mismo papel Que he puesto en la base Se esconde un poco Y después al cortar Vamos a ir con cuidado De no llevarnos el papel Y como el borde nos ha quedado algo irregular Se le pasa una espátula de repostería Y ahora como ves la tarta ya está lista Si le pusiéramos una capa de gelatina El kiwi impediría que cuajara Lo único que se le puede poner Sería un poco de almíbar por encima Pero yo lo voy a dejar así Lo mejor es decorarla justo en el momento de servir Y ahora le haré un corte Y así te enseño Y ahora la corto Teniendo mucho cuidado De cortar bien la fruta Y fíjate Que corte tan bonito Ha quedado súper cremosa Y además con las frutas frescas Queda preciosa Ya ves que fácil es hacer una tarta de queso La verdad es que esta tarta impresiona A todo el que la prueba Déjame un comentario Dime que te ha parecido Y sobre todo Pruébala Hazla en casa Y cuéntamelo Si te ha gustado este vídeo No te olvides de darle al like Suscríbete si todavía no lo has hecho Y activa la famosa campanita Así recibes un mensaje en tu móvil Cada vez que suba un nuevo vídeo Y si haces esta o cualquiera de mis recetas Etiquétame en Instagram Nos vemos en el próximo vídeo Y no te olvides de compartir Gracias